Quiero poner alenta a los que se enamoran, que no entreguen todo el corazón, que se hable con cuidado, porque una mujer linda anda buscando a quien robarle su amor. Quiero poner alenta a los que se enamoran, que no entreguen todo el corazón, que se hable con cuidado, porque una mujer linda anda buscando a quien robarle su amor. Es una mujer bella, parece una diosa, con sus encantos te perderá, hace que tú la quieras, deja que tú la adores, cuando detenga te robe el corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Chulo, chulo. Quiero poner alenta a los que se enamoran, que no entreguen todo el corazón, que se hable con cuidado, porque una mujer linda anda buscando a quien robarle su amor. Es una mujer bella, parece una diosa, con sus encantos te perderá, hace que tú la quieras, deja que tú la adores, cuando detenga te robe el corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor, cuidado se rubo mi corazón. Cuidado con la ladrona del amor. 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 ¡Gracias!